Otra noche más en el hostal, hoy he dormido como el colo, siempre sonando las alarmas de la gente y luego no las apaban y vuelven a sonar. Este es probablemente el hostal más barato de Londres, mucha gente pues está viviendo, hay gente que lleva viviendo años y hay gente que está muy pillada de la cabeza, hay unas pocas viejas que yo creo que son drogadictas o algo. Y bueno, quitando esas excepciones, pues que hay mucha gente joven, turistas que vienen de vacaciones, rollo un fin de una semana o algo así. Gente que está más tiempo en el hostal, algunos de ellos son viajeros rollo que están dando la vuelta al mundo, viajando por Europa, está muy guapo, se conoce mucha gente interesante. Y luego la mayoría en este hostal, no sé en otros, pero somos italianos y españoles, somos una plaga. A ver si puedo pegarme la ducha, jabón, llaves en mano, cartera, móvil, etc. en la taquilla y a ver si no hay nadie. El aseo es una de las peores cosas de vivir en una comuna. Cuando vas al váter o a la ducha, nunca sabes cuánto tiempo vas a tener que esperar, ni en qué condiciones te lo vas a encontrar. Bueno, así son las fichas. Tenemos la parte del plato, la tortillilla y aquí para poder cambiarse. Importante. Sánchez. Estoy con Edu que va a hacer mudanza de habitación porque le han picado las chinches en esta cama y tiene que mover toda su maleta a otra habitación, cosa bastante típica en un hostal. En un antro. Esa noche dormí en mi propio saco y nunca más he vuelto a usar las sábanas de un albergue. No sé, para que te hagas el álbum, te funcionan. Pero enciena cala, hombre. Cala, no. Buah, tío. Eduardo, vete al hospital. Le he dicho que me den el dinero que me voy de aquí. Claro, no me voy a estar de ahí asuntando. ¿Tú lo ves normal? Mira el ámbito. Le he dicho que me den el dinero que me voy de aquí, no me lo dan. Me han cambiado de habitación. I am lucky. ¿Tú cómo te lo tomes, tío? No, no tengo palabras. No, no, no tengo palabras. Unos días después salí a entregar currículums en mano y por la tarde quedé con Edu, ya que era viernes y esa noche había barbacoa. Estamos aquí en el Amazonas del Hostel. Podemos encontrar fumas roncando. Esto es algo muy habitual. ¿Qué intensidad de ronquito? Esto es algo muy habitual en una habitación de 26 personas. Os podéis imaginar la gente que ronca, lo difícil que se hace dormir. Es imposible. Y luego el olor insoportable. La peña aquí no se lava. No se lava. Después de pasar por la habitación bajamos a la terraza. Que si por el día era así de tranquila, por la noche se convirtió en esto. Conocí a Sara, una francesa que cada vez que viajaba no llevaba nada de tecnología encima. Ni móvil, ni cámara de fotos, ni siquiera un despertador. Estás viajando alrededor del Reino Unido, has estado en Cali, en Cali, en Cali y en Londres. Smully, un hombre misterioso que aparentaba tener una historia chunga en su pasado. No se lo sabe. No sé dónde estás. Estonia. Ah, Estonia. ¿Qué haces en la historia? Long story. Long story. I've been in London for a while, but it's a long story while I'm in a postre. And you're working here in London. Working all over the place. It's nice, London. London is a shithole. It's a shit, eh. Y un grupo de alemanas del cual algunas con solo 15 años ya estaban de turisteo en Londres. Por supuesto, el buen rollo entre los españoles del hostal no faltó. Manuel, tan gracioso como siempre. De aquí, para arriba, español. De aquí, para abajo, africano. Y me gusta el fari. Ese torito, ese torito bravo, tiene botines y no va de escarzo. Inma, con las historias de su compañero de habitación. Para aprender mucho sobre mucha cultura, para aprender hasta cosas de los animales. Porque ya te digo, que yo he conocido a un hermafrodita aquí, hermano, que me ha hecho el compañero de misa. Y es un simio, porque es que tiene la mentalidad de un simio y tiene más pelo que un simio. David y Edu, dando consejos sobre Londres. A esto le llaman una copa doble. Como pueden ver, no miden ni medio pan. Es una vacilada. Por esto, te la meten doblada. O sea, cosas malas de Londres le han querido. En cambio, esto es una pinta. Esto es lo bueno. Lo bueno y lo malo. En cuanto a mí, si quería aprender inglés, me lo estaba montando mal. Aquí tenemos un ejemplar en peligro de extensión. Es todo un segoviano. Él cree el último que queda, resiste. Él lucha por el producto ibérico. Él ama el producto ibérico. Él vive por su tierra. Encima no es un segoviano cualquiera. Viene de la losa.